Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Rama Grisolía. En estos momentos nos encontramos en el sector Quebrada Blanca, entre Guayabones y El Vigía, y todo este sector fue afectado por las fuertes Precipitaciones. En estos momentos, a las 10 de la mañana del 26 de octubre, no hay paso vehicular Todavía, ya están trabajando algunas máquinas para solventar esta situación del paso de la troncal 00Q En este momento, a las 10 de la mañana del 26 de octubre, no hay paso vehicular ¡Gracias! ¡Gracias!